Buenas amigos, ¿cómo andan? Bueno, acá venimos con un nuevo video Como ya les había dicho Les iba a mostrar Cómo hacer un mango de corcho A una caña Así que esta es la caña Una de bycating El mango No está roto ni nada, pero bueno Me gusta el mango de corcho Y se lo voy a hacer Esperemos que salga Bueno, lo primero Con cualquier cuchillo Se lo vamos a sacar Bueno, lo primero Bueno, ahí quedó Después le pasamos una lijita Para que se le salga todo esto que sobra Y listo ¡Suscríbete al canal! Miren, como sin chero Vamos a ver. ¡Vamos! 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 Y bueno, para la parte de arriba Para esta parte de acá Vamos a hacer lo mismo con el corcho Vamos a hacer el agujero Agrandarlo un poco Y lo vamos a cortar al medio Vamos a poner Y queda así A esto le vamos a poner un pegamento Yo ahora tengo plásticola Por eso estoy usando eso Ustedes le pueden poner lo que quieran Y lo van a atar Y ahí lo van a dejar secar El tiempo que sea necesario Y ya después va a quedar cerrado Ahí quedó sellado Ahora esto capaz que mañana Recién lo saques Porque la plásticola tarda en secar Bueno, una vez que seca A lijar Ahí busco una lija un poco más gruesa Así gasta más Algo importante es que Este polvito que va alargando Lo guardemos Para después tapar los huecos que le quedan Después voy a mostrar cómo hacerlo Bueno, ahí va tomando un poquito de forma Y ahí ven cómo guardo el polvo del corcho Después lo mezclo con el pegamento Y le tapo las líneas O al menos trato de tapárselas Porque ahora parece que es uniforme Porque está lleno de polvo, viste Las líneas Pero después cuando lo limpie Se van a notar más Y qué me dicen Miren qué cambio Un poco de lija Quedó flama Le falta todavía un toque Y también el corchito de arriba Que lo voy a dejar más tiempo Para asegurarme De que De que esté bien pegado Bueno amigos Ahí quedé bastante Con forma con Cómo quedó La verdad me gusta bastante Pero bien Miren esa marquita que tiene ahí Tiene 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 esa línea de ahí Tiene unas marcas ahí Del mismo corcho, viste Que vienen con agujeritos en el medio Cuando lo lijas Sale a la vista Digamos Así que nada Ahora con Con el polvito este que junté Lo vamos a poner con plasticola Lo vamos a mezclar Y lo vamos a usar para rellenar Esto es corcho también Así que va a quedar Bastante parecido el color ¿Ustedes? Yo uso plasticola Le echan adentro Ahí tiki Y Revuelven con cualquier cosa Yo uso tener Lo vamos a poner Bueno, ahí quedó. Ahí no se estaba viendo. Ahí quedó como una pasta. Tiene que quedar como una pasta. La niñita. Se la podemos poner con el dedo tranquilamente. Se la podemos poner con el dedo tranquilamente porque si queda desprolijo. Después le pasamos la lija y listo. No se va a notar. Acá hay una, por ejemplo. Hay que presionar. Así entra en la línea. Se queda ahí trabada y después cuando se seque no se sale más. Bueno, vamos tapando. Hay que mirar bien. Porque esta pasta se seca y chabón no la puedo usar más. Acá hay como un puntito que se lo voy a sacar. Esto después con la lija se acomoda. Por el flash capaz, pero son bastante profundos. Se nota bastante esta línea. Creo que no tiene ningún lado más para poner. Que se note mucho, digamos. Bueno, ahí le saqué el corcho de arriba y cuando termine se lo muestro. Bueno, ahí ya lije el corchito de arriba. Lo hice como finito en el medio. Y quedó así. Me gusta como quedó. Ahora lo único que falta es fijar ahí. Y bueno, después el que quiere le puede poner barniz o alguna laca. Para que brille y proteja el corcho. ¿Vos sabía? Bueno, ya está. Voy a hacer un prendimiento. Y bueno, las llenadas. Y bueno, ya está. 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 bueno amigos y así quedó como ven ahí se fueron las manchas oscuras y las líneas ya no están bueno amigos y así es como quedó la verdad me parece que quedó bastante bien puede quedar mejor todavía seguramente la barnice o le ponga laca más adelante pero así es como yo hago los mangos de corcho espero les haya gustado el vídeo y que les sirva abrazo grande